Ok, en derecha ahorita nada más, vamos, la misma, de aquí, ahí está, ok, izquierda, estamos haciendo el movimiento en Nukenagashi, para hacer Sayunagi, aquí, quédate con el brazo para que hagas torsión, ¿sí? Derecha, aquí, atrás, y esta, aguas con el yubidori, ahí está, puedes agarrar el codo, ahí está, izquierdo, un poquito más rápido, cambiante de guardia, ahí está, izquierdo, ahí está, Sayunagi, y agarras el codo, aquí, ahí está, derecho, aquí, vamos, vamos a hacer Sayunagi, recién.